miren bienvenidos nuevamente a un vídeo más o bienvenidos miren vamos a ahorita la pesca altamara vamos a ir a hacer tres tipos de pesca ahorita vamos todo el día así que esto va a estar bueno a la pesca como siempre digo primero que haga aquí vamos con churera y va a hacerte mal mamatey se quedó ahí en la casa porque no la podemos llevar ahorita altamar va pero ojalá y las pezcas señores ahí van a ir viendo los vídeos vamos a estar mostrando ahí siempre las capturas que ganan saliendo desde puertos puertos que pueda costa rica y pues primero que agarramos ya vieron los videos de la pesca nocturna que agarramos ahí uno unos animalitos ahí la pesca y pues ya no quisimos seguir pescando porque buenas piezas a mí ya era noche y no andamos en modo en modo cacería salvaje excavación ahí no quedó los palafritas no más ahí cavado uno cada uno para la frita y ya no más pero sí señores así que ojalá ahorita agarremos pesca vamos a ir bueno tal vez hagamos la misma clase de pecado cargamos allá pero creo que otra experiencia nueva muy diferente así que siempre no olvide compartir dar su like suscribirse y comentar señores de su comentario 7 de costa rica comente y hoy de costa rica y pues gracias por el apoyo siempre y también si es de si es de viene de otro país o quiere venir a darse la vuelta por aquí yo creo que aquella cintura es de toda clase según han dicho y allí más después le vamos a estar dejando la descripción de más o menos en donde estamos para que puedan venir si quieren y ver más o menos por dónde pueden estar hay que pendiente señores y los vemos ya en la pesca bueno ya entrando ahorita alta mar miren ayer vieron esto desde anoche ahorita lo van a ver de día aquí donde echamos todas las cosas allá no hay un montón de buitres vamos a la gasolina pero luego le va a grabar porque voy a ayudar aquí miren todo esto ayer lo vieron de noche ahorita lo van a ver de día capitán pablo cuántas millas vamos a ir pablo quince veinte millas señores y normalmente estos motores son un poco más económicos que los dos tiempos pero porque nosotros 15 millas pues creo que lo gastamos bueno a ir a trollear más o menos un medio día completo de 6 a 12 a una gastamos un virón completo nosotros podemos gastar menos lo más seguro pero llevamos de más por un buen capitán está solo ahí alonso así que aquí vamos cuya esto aquí está que han hecho casa así que aquí es la entrada para alta mar este como un estero bueno que en el país conocemos esto como un estero aquí también y la entrada y en la boca 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 gracias y pablo agradecerle allí por por tomarse el tiempo de ir a pecar con nosotros a lo mejor gusto este es lo mío también jajaja y esperarlo pues gracias por todo de que voy para allá voy en cualquier momento allá lo esperamos y va a ser recibido ahorita ha habido dorado dicen va sí ha habido dorado estos días vamos a trollear dorado señores yo miro unas nubes allá al fondo pero a ver qué pasa para sistemar el churelo ahorita vamos a cargar un poquito de hielo y pues ahí a ver qué pasa está seco aquí está seco está seco miren estos motores son diferentes súper secos y vamos a comprar hielo vamos a comprar hielo aquí si hielo y carnada aquí está el vamos a desocupar las cosas de la hielera este es el motor un motor 115 4 tiempo muy diferente a los motores de allá no no está más chiquita pero está acá la tabla estamos desocupando las cosas miren porque aquí aquí tienen todavía así que si usted está en este vídeo gracias allí pues ahorita empieza la pesca y vieron vieron que anoche pescamos pesca de palo y pues agarramos unos varios fuertitos ahí aquí estamos miren voy a acercar a la cámara miren que estamos en que pos costa rica mostrándoles un poquito también de lo que de esta parte de costa rica son las pesqueras pura zona pesquera aquí también señores miren barquitos allí así que aquí empezamos a comprar el hielo y la carnada por eso estamos aquí como en este muellecito ahí viene este mare que pasa este mare a doradear va we a doradear va we a doradear va we a doradear va we de le que parejos anda allí con pueroles en el cholillo a doradear ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está no me permite dejarlo e intentarlo botar no está la carnada y te tengo y miren la casa cuánto es la cabeza sardina pablo esa caja vale como creo que 10 25 dólares 25 dólares mira acá el carnado más allá la de aspirada así que vamos a mostrarles aquí la entrada de esta bocana señores ¿cuántos años de ser pescador pablo? toda la vida toda la vida como que te digo desde los 15 años ya trabajo y de ser capitán de ser capitán como más de 15 años más de 15 años sí y le enseñó esto a alguien usted o mi padre ¿tu padre? sí está bien y la marea más buena más buena que ha pegado de cuánto ha sido bueno en pistos de aquí y en dólares para que la gente entienda ¿en dinero? ¿en dinero? bueno en kilos 1200 kilos 1200 una noche 1200 kilos de huachinango es bastante pescado sí pura vida entonces pura vida hay humildemente humildemente sí dame gracias pablo y vamos aquí a seguir el camino vamos sin cuchillos de nuevo otra vez sin cuchillos y ya te cuida que deja las cacerolas de los juegos déjeme el vida de ahí de ahí de ahí de ahí de ahí hay que hay que hay que que le olvida y besa uno sí ahí vamos vamos a dejar esas bollas también ahí ahí vamos con todos los poderes y pedimos con cuchillo bueno aquí vamos ya señores ya entrando miren morando para llover porque miren una nubazón por ahí vamos a entrar por la bocana por la bocana de Kepos aquí estamos con todos los poderes ya les voy a mostrar un poquito vamos a entrar más o menos cuántos de onda aquí acá seco acá tiene un metro metro y medio ahorita la marea todavía está un poco baja pero cuando está totalmente lleno puede tener tres metros hay partes más hondas sí pero lo normal es eso y a este estero le cae algún río solo cuando llueve mucho cuando llueve mucho y le cae un río que se llama Paquita pues vamos a ver ahí la entrada a ver cómo le vamos a traer a las personas a ver si es un poquito igual que allá por ahí está señor y decirles otra cosa también que aquí para venir a Costa Rica para venir a pescar tienen que sacar permiso uno va Pablo sí tienen que sacar permisos carnets no puede venir solo yo ir a pescar y ya en una lancha no no allá en el Salvador no allá puede llegar cualquiera montarse una lancha y ir a pesca pero aquí es muy diferente señores no brinca así mismo el capitán se tiene que dar los carnets de pesca de capital ya que tal vez lo que lleves no pero como son turistas pero la verdad aquí son muy diferentes las leyes para pescar hay leyes hay yo me iba a ver te escucha está terminado que me estaba diciendo el que aquí para pescar hay leyes hay límites hay límites hay límites hay muchas cosas y por eso quizás tienen a veces los países mucha pesca en eso y también los estaba diciendo Pablo de que aquí el barco de arrastre es completamente prohibido en este país está prohibido por el momento hay unos estudios que se están haciendo pero para ver si se reactiva o no de nuevo pero están ahí haciendo estudios por parte de la inco pesca a ver a ver qué es lo que pasa señores entonces ya vimos que es un poquito prohibida la pesca de arrastre aquí va la pesca de arrastre es prohibida aquí en este país así que cada quien en su país con sus reyes cada país tiene sus restricciones cada país y aquí pescan casi lo que es el mar hay dorado hay vera hay mar hay tiburón hay de todo hay de todo casi pero en ciertas en ciertas partes no hay casi lo que tenemos allá porque fíjate que ese pecado que pescan aquí el congro y se le dice ese no lo pesca no lo pesca es el congro y aquí Pablo ahí no queda chimbera así siempre pero ahí en el playón ese nosotros hicimos playón a ese bajo sí también nosotros le dijimos playón acá y no queda chimbera ahí bien han de quedar está casi no seco allá si pasa cuando hay demasiado casi quedan ahí no seco acá más de igual también pura vida aquí las chimberas no las agarran me estaba diciendo no solo para carnada y muy poco allá se ocupa para comer y la libra de chimbera vale un dólar acá no las compran no las compran es que mucho pescado solo para carnada nada más mucho pescado hay aquí sí uno que otro sí la come hace que una gente no está acostumbrada a comela sí quizás piensan que que no se come pues porque vimos allá allá en la bueno aparte nosotros venimos en la garita sí ese pescado tiene validez sí me voy a dejar una tu 50 40 libras pavo lo vete rápido yo como que estaba diciendo lo que es el cululo ya que tiene pescado se mira todo raro así va cabezón y morenito pero la verdad ese pescado es bueno bueno en sopa vaya miren señor aquí vamos a la entrada allá cae ola ve allá ve todo eso cae ola aquí donde vamos no porque aquí como que esta este muelle que le han hecho aquí le quita el impulso a la ola pero sí muy bonito la montaña es un poco cerca aquí tenemos la ventaja esto también mira aquí en la entrada ellos no se arriesgan sí no se arriesgan y allá es un gran riesgo aquí la entrada es súper fácil ahí ves que las olas están súper grandes súper rápidas bueno bueno listo para surfear acá y no y no surfean aquí sí claro a veces se pone bueno esta zona acá hay bolas pero de aquel lado y ahí se mira acaba la ola y entonces ahí surfean o si no es Manuel Antonio también Manuel Antonio se pone bueno sí mira va a ser aquí entramos ya miren ya entramos aquí y nunca se pone así como que cae ola aquí siempre Pablo cuando está grande grande cuando está muy grande sí una vez dos veces al año mucho tal vez y ahí sí la piensan ustedes para entrar no no nada más de tener cuidado igual sí va sí sí porque mira aquí ya entramos este es un nosotros hicimos muelle allá y aquí está eso le quita bastante el impulso a todo miren el panorama aquí está el panorama así que a prepararlos señores para la pesca quieren irse un poquito más tiempo a ver qué tal así que pendiente y les voy a seguir mostrando ya cuando lleguemos al punto de frente que nos guiamos lo que nos va a llevar a ver ya está está lo que está es un Gracias por ver el video.